Bien, ahí estaba la nota entonces de la visita de los ministros de Agricultura y también de Obras Públicas que ha dado en cuenta de esta nueva carretera de la Fruta que iba a tener importantes cambios en la comuna de San Antonio pero también en la comuna de Santo Domingo y es por eso que nos acompaña el alcalde de la comuna Parque, hablamos de Fernando Rodríguez Larraín para hablar de este y de otros temas. Bienvenido alcalde, muchas gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias Pablo, encantado de estar aquí compartiendo con usted en el Canal 2. Bueno, hablar de esta carretera de la Fruta que viene a hacer importantes cambios ¿Qué le pareció la visita de estos dos ministros y también los avances que ya se vienen? Sí, mira, yo creo que la visita de los ministros es positiva, en el fondo muestra un compromiso de las autoridades de este gobierno por empujar e intentar sacar adelante el proyecto de la carretera de la Fruta que por lo demás lleva lamentablemente más de 20 años esperando para darle sustento a este gran puerto el puerto más importante en nuestro país que es San Antonio porque finalmente, y lo que decimos por lo menos los alcaldes o el alcalde San Antonio y yo es que no son los vecinos quienes tienen que subsidiar el sistema portuario sino que son el Estado a través de buenas obras de infraestructura y por eso que yo valoro mucho la visita de estos ministros y es de esperar de que esa licitación pueda ser adjudicada el 30 de mayo porque si no, la verdad es que estamos en muy malas condiciones pero bueno, hay que ser positivos y esperar de que todo llegue a buen puerto y podamos tener pronto esa carretera que finalmente le dé calidad de vida a los vecinos, tanto de San Domingo, Yoyeo, San Antonio además de las condiciones de seguridad para todos los vecinos que transitan hoy día tanto la gente de los camiones como también los que transitan por la actual carretera y que tampoco es muy carretera sino que es un camino, una calle, no sé así que bienvenido sea y se valora y se agradece la presencia del ministro de las Públicas de Agricultura porque también hacen ver la importancia que tiene para el país esta carretera Al final del día hace justicia nada más con lo que se presta en esta zona y también entrega mayor fluidez y seguridad a todos los vecinos que habitualmente transitan por acá Sí, exactamente, se hace, bueno, si llega a buen puerto estamos resolviendo un déficit que hubiera estado solucionado para esta provincia hace 20 años y que lamentablemente por distintas razones no se pudo ejecutar y que bueno, esperamos que vivía así sea Bueno, cambiamos de tema, alcalde, hablemos del plan regulador de San Domingo un plan comunal que tiene su primera etapa entiendo que el sábado 27 de abril a las 11 de la mañana en el Colegio People's Health People con su etapa de diagnóstico donde se espera la presencia de los vecinos para ver qué San Domingo quieren en el futuro Bueno, así es, nosotros como Municipalidad de San Domingo estamos en proceso de reactualización del plan regulador comunal el plan regulador comunal es la herramienta de planificación más importante que puede tener una ciudad y que se gestiona desde la municipalidad y que en el fondo obedece principalmente al ordenamiento territorial de la zona urbana y también explora la posibilidad de realizar un núcleo urbano fuera de la zona urbana como por ejemplo lo podría ser el convento, ¿no es cierto? entonces en la zona urbana que termina o en la zona que administra o que regula principalmente habla de, por ejemplo, subdivisiones mínimas de altura, de uso de suelo si es habitacional, si es comercial, si es extraportuario, si es industrial, si es industrial no contaminante es decir, es un proceso donde nosotros vamos visualizando la comuna del futuro que queremos ¿y por qué es importante estar presente? bueno, porque todo este proceso de actualización tiene procesos de participación ciudadana que es importante porque son los mismos vecinos quienes son escuchados en esta instancia para ir dándole una dirección a esa visión que estamos construyendo entonces no solamente está la visión de quien le habla, del alcalde, del consejo municipal sino que la opinión de los vecinos es sumamente importante y es por eso que se hacen estos procesos de participación ciudadana ¿y cuál es la razón o una de las razones importantes de por qué estamos en este proceso? porque hemos visto ya cómo ha crecido la comuna de Santo Domingo cómo ha crecido su zona urbana las zonas de las parcelas, Guaso 1, Guaso 2, las vertientes, Río Má o sea, huertos de Chile, Manantiales, Los Morros incluso ha crecido considerablemente ya no son solamente parcelas donde se plantaban, sembraban arvejas, trigo sino que se está construyendo y esa gente está demandando más vivienda más servicios como supermercado o peluquería, etc. más servicios, no solamente buscar parte de sus servicios de forma importante al otro lado del puente que es un puente que está colapsado sino que también en la ciudad y eso tiene que ser ordenado de tal forma de que el carácter que tiene Santo Domingo que es un carácter, una ciudad con buena calidad de vida una ciudad no muy densa una ciudad con buenos espacios públicos se mantenga pero además pueda incorporar ciertos elementos que hoy día no cuenta porque a lo mejor cuando se hizo en el 2002 todavía existía el tema de que obedecía solamente un balneario pero hoy día Santo Domingo es más que un balneario hoy día vive mucha gente y es por eso que tenemos que ver cómo confluir a estas distintas inquietudes en este instrumento y ahí es donde es importante que ha sido un proceso que siempre para mi administración ha sido muy importante que es la opinión ciudadana una opinión informada que pueda contribuir a un mejor producto que el plan regulador comunal Bueno, siempre se habla que la comunidad necesita este tipo de instancias y este es el momento que la puedan aprovechar para ver cuál es el Santo Domingo que quieren de aquí en el futuro qué son los trabajos que van a desarrollar y finalmente cuál es la idea de comuna que pretenden para algunos años más Sí, exactamente porque si bien hay cosas que están ya definidas como el carácter que mencionaba hoy día yo eso no quita que podamos hacer innovaciones en ciertas áreas que puedan mejorar un poco los accesos o los servicios pero siempre y también es destacar y como te mencionaba la construcción es con todos o sea, nosotros la municipalidad el alcalde el consejo el consejo no somos los dueños de la gran verdad sino que los insumos que pueden aportar nuestros mismos vecinos cuanto a su inquietud es sumamente importante para enriquecer la elaboración de este plan regulador y que nos pueda acompañar por muchos años más y que pueda conservar todo lo que nuestros antepasados han construido con mucho esfuerzo con mucho trabajo que es la ciudad que hoy día tenemos que es maravillosa que es única y que hoy día es preferida por mucha gente para irse a ir todo eso que hemos construido hoy día mantenerlo y nada más poder mejorarlo y es un poco el llamado y lo que estamos enfocados y eso es lo que estamos construyendo a partir de este instrumento Muchísimas gracias alcalde y esperemos que la gente lo pueda acompañar ahí Excelente muchas gracias el sábado 27 a la 11 en el colegio People's Health People va a ser esta actividad de participación ciudadana Ahí está entonces el llamado a la participación ciudadana sábado 27 de abril 11 de la mañana gimnasio del colegio People's Health People la comunidad invitada para ver el plan comunal regulador que pretenden desarrollar en la comuna de Santo Domingo con esta etapa de diagnóstico y con esta información nos vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más